vamos a empezar como estan amigos de plática de galleros buenas noches son las 7.53 estamos transmitiendo desde la ciudad de mexico vamos a esperar un poco a ver si alguien nos esta viendo porque creo que ya nos olvidaron que reconozcan las monedas exactamente muy buenas noches medico como esta usted bien gracias a dios aqui alfredo venimos de pasadita aqui en ciudad de mexico y quise venir pues a conocerte personalmente porque pues ya tenemos una amistad de antaño a través de redes sociales mucho antes de que empezaras con tu proyecto de plática de galleros pero este pues dije algún dia voy a tener la oportunidad de venir y que tomemos agua bendita aqui en tu casa como estan amigos de plática de galleros buenas noches un gusto saludarlos a todos ustedes como estan nos venimos ahorita es un un programa especial con el medico sadrash sin fuegos ustedes lo recordaran que estuvo con nosotros en el maraton de plática de galleros que ya casi va a ser un año que empezamos y que tu fuiste de las personas que mas que mas estuvieron pues aqui con nosotros y que la gente al borde siempre esperando las charlas que tuvimos contigo medico con buena audiencia gracias a Dios este pues que la gente voltea un poco a ver este este rollo que traemos ustedes lo recordaran que estuvo desde la parte técnica verdad desde la parte donde se pueden defender las cosas con argumentos de que somos creadores de metodología como venimos platicábamos hace un rato muchos galleros están acostumbrados a que le vendas la formula mágica como me decías tu hace un rato el el amas el be y a ganar igual a ganar y no ojala y fuera tan sencillo el asunto no aquí ya no venimos a hablar de lo que nos dijo el viejito de Parral Chihuahua o el primo hermano del del viejito del gallo giro verdad o esas personas me lo paso el pastor de 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 o sea aquí ya tenemos que platicar de cosas de técnicas metodología tú sabes que en todas las disciplinas pues se tienen que ir innovando herramientas de trabajo que nos permitan ser más eficientes yo digo que si hay muchísimos gallos muy buenos ya casi el nivel puede estar casi muy muy equilibrado y las diferencias pues las van a ser las técnicas pienso yo el manejo correcto cuestiones de zootecnia genética este conocer cosas tan básicas como como saber alimentar un gallo de pelea así es médico déjame buenas noches amigos los que se van conectando el día de hoy jueves santo que todos ustedes pasen una muy buena semana santa el médico Sadracio en fuegos hizo el honor de visitarme aquí en la ciudad de México estamos transmitiendo desde el agrícola oriental delegación instacalco aquí en en la bonita ciudad de México y pues como no platicar como no regalarles a ustedes una charla si sé que que no hemos estado trabajando yo le quiero dar las gracias a todas las personas que se han preocupado por mi salud la verdad es ando ando mucho 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 mejor entonces en este mes quiero quiero empezar con todos ustedes el maratón y pues miren quien me vino a dar la patadita o como el destino es tan tan bonito o que nos junta médico que sin querer contigo estamos teniendo una charla muy interesante déjame mandar unos saludos dice Tunino Casillas buenas noches señores Federico Almanza buenas noches muchachos aquí presente Alberto Gandar dice a ver de que se trata la plática Federico Almanza saludos Eduardo Salazar Parra buenas noches amigos saludos del creador Roster Class este Papanino Arajag saludos para ambos Alfredo Germán Gregorio Sánchez buenas noches y saludos desde Washington Farm MH buenas noches saludos Gabriel Reyes un gran saludo al médico desde Querétaro Oliver Brandon García saludos viejón ya se extrañan esas transmisiones quechus huásquez dice saludos desde Nahuatzen saludos a quechú Juan Manuel Pedraza 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 un saludo al médico es mi ídolo y yo lo yo lo sigo mucho en sus programas de Cuidom que tienes muchos muchos mucha gente que está a favor y que hay alguna que también que no le cae bien yo creo Abril García dice un saludo desde el rancho Los Apos Patricio López felicidades gran persona saludos desde León Berger de Celaya Chava Suárez saludos amigos gusto en mirarlos Ángel Nagaya saludos a los dos amigos Alfredo Merlin y al médico Cienfuegos González Juan saludos desde Tlaxcala La Bella Miguel Torres saludos viejones doctor Sadrach Cienfuegos y Alfredo Merlin Fernando Rivas saludos desde Toluca pues bueno vamos a entrar un poquito a la charla médico por qué por qué la técnica por qué por qué no seguir con la tradición por qué no seguir con la cultura por qué no seguir con estas actividades pues no digo milenarias pero de hace muchos años de que del manejo del gallo del cuido del gallo de que tenlo encerradito no lo saques hasta el día de la pelea y por qué se empezaron a utilizar todos estos métodos que ahora pues ha evolucionado no solamente las navajas no solamente las botanas sino la técnica de preparar de preparar o darle entrenamiento físico al ave de combate pues mira la cuestión de la técnica realmente si nos remontamos vamos a hablar de de lo que en las pláticas de gallero se da de que sentido común ok el menos común de los sentidos si y más en los gallos entonces la técnica realmente viene a salir de las personas que son observadoras yo agradezco principalmente a Dios que me dio la oportunidad de de ser observador y de preguntármelo todo hay que darle miel al gallo pues sí o sea un martillo tú lo puedes ocupar hasta para quebrar este nueces así es cuando no fue su función principal no y tú vas descubriendo algunas cosas el porqué de las cosas la técnica quiere decir que nosotros vamos a desarrollar un método un sistema donde vamos a poder argumentar no nos vamos a decir ajá pues a ver yo voy a platicar contigo y dime cuántos intercontinentales has ganado o sea realmente eso nos hace técnicos a mí el otro día tenía una discusión con mucha gente que no le caes bien pues ni modo donde me dice mira yo tengo este y este y este trofeo me enseñó su galería de trofeos muy ahí a la mano me encontré un trofeo de esos de walín que tenía ahí de guardado de esos de figuritas y todo pues yo ahorita te voy a mostrar el mío aquí está mi trofeo o sea si eso es lo que nos va a dar la credibilidad yo creo que si no tuviésemos credibilidad tanto tú como yo pues la gente no estaría pendiente ¿sí? y hay gente que pierde el piso se sube en un ladrillo y empieza a cobrar las cosas y todo ojo y ojo audiencia le digo si haces algo y lo haces bien cobras por ello yo nunca he tenido embargo en decir que mis asesorías como tú tu consultoría de manera profesional tienen un costo porque yo agradezco a la comunidad gallera de que el total de mis ingresos en la actualidad digamos que el 40% ya depende de poder vender mi metodología a la gente por ahí habrá dos que tres personas con las que no se comulga y con la que no se no se puede llegar a buen puerto pero la mayoría gracias a Dios le ha ido bien incluso me ha tocado ver que mis técnicas ya son como que tú compones una canción y ya otro compañero baila canta de la misma forma pero sin entender el meollo del asunto aquí estamos para que pregunten desde la informalidad del asunto ahorita pues una charla amena sin planear como te decía las cosas planeadas luego salen mejor y este y la cuestión de la técnica es necesaria es necesaria porque por ejemplo yo mucho mucha gente sabe que yo con las palabras humedad y oxigenación no es que esté peleada sino que está mal mal entendida tergiversada hay mucha gente que no entienden a los gallos como si fueran esponjas cuando es algo muy diferente y la palabra humedad vino a hacer más daño a la gallística en el contexto de técnica de manejos correctos que ayudar porque empiezan a concebir a los gallos como esponjas cuando por ejemplo vamos a hablar de algo técnico por poner un ejemplo dicen a ver es que el gallo cagó agua zurró aguado está pasado de humedad para empezar hay que saber desde la perspectiva técnica lo que es un gallo que está bien hidratado lo que es un gallo que está deshidratado y lo que es un gallo deshidratándose entonces como los gallos no tienen glándulas sudoríparas ellos tienen que eliminar el agua por alguna forma entonces cagan agua pero te están dando signos de alerta amarilla de que tienen calor ejemplo abren las alas ejemplo empiezan a jadear y esto tiene una explicación técnica ¿por qué jadea el gallo? por ejemplo yo te pregunto a ti con todas las personas que tú has entrevistado y todo ¿tú qué sabes de por qué jadea un gallo? ¿por qué jadea un gallo? ahí me dijo ahora me toca a mí entrevistar a tu caballero porque él es muy fregón preguntando y poniéndonos en jaque pero pues le tocó ahora a un mono que lo va porque él es la parte que son ustedes compañeros a mí me toca ahora preguntarle al gallero también ¿verdad? claro claro yo bueno si un gallo jadea pues es que tiene calor está tratando de jalar aire y aprovecharlo para enfriarse él bueno esa es parte del conocimiento y nosotros los que tenemos la responsabilidad técnica por ser médicos veterinarios debemos de explicarle al gallero qué está pasando aquí si jala aire pero no es como si estuviéramos hablando de un bocho que está jalando aire para enfriarse así es más bien el gallo lo que hace es esto se llama jadeo así es qué pasa en cada jadeo en cada vaho expulsa calor es como una locomotora que va eliminando calor ajá esa es una forma en la que va sacando el calor pero desafortunadamente no nada más elimina calor cuando hacemos esto si por ejemplo nos ponemos a estar así durante unos 2-3 minutos vamos a caer en un efecto de alcalosis metabólica estamos sacando demasiado dióxido de carbono y nuestra sangre por así decirlo se va a volver simple esto en una cuestión metabólica que quiere decir que va a tener repercusiones importantes en el metabolismo en la hidratación en la contracción muscular desde la contracción del músculo como la del corazón como músculos de las alas de las piernas que son los responsables del corte además está gastando energía y también el desgaste metabólico pues sobreviene el desgaste de energía permíteme que te interrumpa tantito médico porque antes que se me olvide cuando nosotros o los pastores o la gente que está en el palenque ve que un gallo empieza a jadear muchos los humedecen ahí a veces con un paño con una esponja pero hay gente que llega y con la aspersoria moja la caja o la jábola por dentro y la moja por fuera y todavía le pone un tapete unas cobijas que para recuperar la humedad exactamente volvemos al asunto de que se concibe a los gallos como si fueran esponjas lo cual no es así o empiezan a escoger alpiste empiezan a escoger pedacitos de pan bimbo seco este galletas marías arroz este palomitas de maíz un montón de cosas pensando en que eso le va a jalar la humedad al gallo y te va a resolver el asunto y no digo que no hay gente que de repente funciona porque empiezan a hacer esto y ya se dieron cuenta que el gallo que peleó a las 2 3 de la tarde y el que peleó a las 7 8 de la noche fueron de menos a más porque el calor fue bajando y le alcanzó para compensarse pero si nosotros tenemos la cuestión el entendimiento técnico de las cosas sabemos que si un gallo jadea va a tener estos problemas entonces ¿qué te dicta tu lógica? pues ahí voy a evitar que jadee ¿cómo evitas que jadee? bueno cuestiones muy técnicas sabemos que si sobrepasamos los 33 grados centígrados del ambiente el gallo va a empezar en un estrés calórico porque así lo marcan los libros de la zootecnia y quienes trabajamos con aves lo tenemos así entonces aunque tú metas a un gallo debajo de una lámina a mediodía y lo saques a solear 10 minutos hasta que quede desmayado con la idea de que tu gallo se va a hacer más resistente pues déjame decirte que eso no tiene nada de técnico es un sueño guajiro pues que necesidad tienes de estar metiendo un gallo te reto a que lo hagas tú con él junto a ver que sientas entonces tú nos echa a correr porque tenemos ah no pero el gallo es de a huevo que lo vamos a tener en la jaula y se tiene que aguantar y él tiene que ser fregón y se va a volver un gallo resistente y me voy a confiar en mis piquetes mágicos que me vende el laboratorio A, B, C líderes de los mercenarios este de la comercialización de productos fascinerosos y descuidamos esta parte técnica donde yo sé que si compro un aparato que mide humedad y temperatura ambiental me va a dar datos pero que debo de tener la capacidad interpretativa de lo que estoy viendo ahí para saber qué es lo que voy a hacer si yo estoy en este cuarto y aquí enfrente tenemos un palenque y tú me das oportunidad de manejar gallos aquí yo voy a analizar de inmediato a ver tengo un techo de losa que puede ser de 30 centímetros 40 centímetros me bloquea bien la luz el rayo del sol y por allá otra persona en el palenque tiene láminas qué hace una lámina una lámina de galvanizada por qué escoger una u otra bueno la lámina galvanizada en un momento que es lo más común hoy en día absorbe la humedad y la refracta hacia abajo ok qué pasa con un ave que además la tengo en una caja de cartón bloqueada de las corrientes de aire corrientes de aire que pueden estar por debajo de 20% de humedad relativa o sea es como prenderte una secadora en tu lengua así te seca literalmente ahí sí físicamente te seca y se deshidrata entonces si yo por ejemplo me pongo debajo de una losa pues ya bloquealo de arriba pero si yo abajo pongo tapetes con hielo para que se deshagan no lo voy a hacer porque para que absorba la humedad ya te di el tip entonces por qué lo hago desde tu perspectiva como gallero por qué lo estoy haciendo qué entiendes tú o lo que pasa cuando voy al palenque y todo ese pinche loco que está haciendo pero tiene un fundamento técnico yo te pregunto como gallero por qué crees tú que se hace eso bueno si se ponen las botellitas pues es para disminuir disminuir el calor y que el gallo se empiece a sentir una humedad pues relativamente un bueno con el aire un humedad sentirse más fresco ¿no? se siente más fresco por ahí va pero ahora vamos a la cuestión técnica principio de evaporación ok el gallo jadea y evapora y saca calor ok trata de termorregularse mediante el método de termorregulación si el gallo tiene las patas sobre una superficie fría método de conducción va a transmitir el calor corpóreo hacia la superficie más fría que es un tapete mojado con agua de hielo tercer cuestión técnica que puede ser la convección las corrientes de aire golpean el cuerpo del ave y se llevan el calor si tuviéramos un infrarrojo veríamos como hay una estela de calor térmica donde se lo está llevando entonces ¿qué me está dictando mi técnica y mi aprendizaje? que yo estoy utilizando métodos de conducción con mis tapetes que estoy utilizando métodos de evitarle que el gallo jade para que no me pierda dióxido de carbono y estoy echando a andar toda esa maquinaria técnica a favor de que mis gallos tengan lo que yo he platicado muchas veces que se llama una zona T o una zona termoneutral y eso es la técnica eso es lo que explicamos en los cursos donde tú donde el gallero tiene que llegar al palenque y a ver por donde sale el sol por donde se mete que tipo de techo tengo las corrientes de aire son secas son húmedas en relación al clima a las condiciones que yo tengo en la gallera si yo pudiera traspolar todo eso que tengo en mi gallera a donde voy a jugar pues tendría muy buenos resultados porque procuro tener todo a la mano no necesitan tener una tráila pues se ve muy bonito y hay quien puede tenerla y es cómodo porque pues una tráila está hecha de algo que se llama lámina sándwich tiene una espuma por el medio y tiene lámina arriba lámina abajo el caso es que evita que se refracte hacia abajo la luz y es como una pequeña losa donde uno puede tener un ambiente controlado y ya entra la cosa esta de que les meten sus aires lavados o este no sé como se llaman mini splits que inyectan aire y humedad o hasta prenden sus nebulizadores pero con el mismo entendimiento pragmático de que el gallo es una esponja y absorbe y no yo no le quito el calor al gallo del todo con eso o sea necesito ocupar más herramientas ahora como lo voy a saber pues le pongo un termómetro por el fundillo y yo veo si mi gallo está pasándose de 41.5 que es una temperatura no es fiebre es hipertermia pero ya hay malestar ya hay incómodo para el gallo ya empieza a haber desgaste metabólico deshidratación pero ya explicado así de manera técnica pues como que suena diferente claro hay más entendimiento médico porque pues bueno esta parte del termómetro pues muchos galleros creo muchos amigos que nos están viendo ahorita no se van a animar a agarrar aquí está mi termómetro a ver tráete el gallo a ver agárralo pastor pum que pasó patrón que le está haciendo al gallo no mejor a mí mejor a mí bueno eso decir ya terminando la jugada pero no lo veo como que o el patrón o el patrón no le va a parecer que el pastor le diga patrón ahorita le voy a tomar la temperatura al gallo cómprenme unos termómetros aquí con el doctor sí creo que tanto hay que educar como al dueño de los gallos como al que maneja los gallos como al público en general que es el que realmente nos está viendo y es el que le hicieron este tipo de cosas porque lo que se verte o se vierte aquí platicando tú y yo pues mucha gente va tomando nota ya no estamos en la época de que ese güey está loco sino que la gente ya va tomando conciencia de que no nada para ganar no solamente son los buenos gallos ahora ahora médico cambiando un poquito de tema quiero que me hables un poco de esto que está en boga y están en el facebook y están en las redes sociales y está una peleadera con que el ericlor el diclofenaco no es bueno para las aves platícanos un poquito de estos y seguimos con otro tema que te parece ah caray ahorita me siento emboscado bueno no emboscado porque yo fui el que subí ese post en notas técnicas de puntero que es es un grupo que yo crie muy a buen recaudo y de manera muy correcta en el grupo de notas técnicas uno de mis grandes maestros al cual le mando un saludo y todos mis respetos el doctor Jesús Antonio Solís de Tijuana él está en San Felipe puso un comentario muy a favor ahí donde dice que analicemos pues la información lo que se está diciendo no me desdigo o sea porque yo con toda responsabilidad lo digo y se sabe y hay documentos que avalan pero no nada más los documentos o sea cuánta gente no ha aplicado diclofenaco y las aves pues fallecen bajo qué condiciones él decía es que hay que ver si tienes un ave deshidratada un ave con este problema baja de peso y le das el diclofenaco pues si vas a tener problemas ahora yo vuelvo al punto y el gallero sabe cuando un gallo o cuando un pollo está deshidratado no sabes que lo veo chino lo veo así si sabemos que es una droga que tiene muchísimos riesgos y que es altamente tóxica por qué me voy a poner a arriesgar a mi parvada si tengo otras herramientas como el meloxica ok entonces acérquense a sus médicos veterinarios lean hoy en la mano tenemos una biblioteca nuestro celular vas pides referencias pagas una consulta entonces creo que es una gran responsabilidad el poder lanzar un producto a mercado desafortunadamente en la corrupción que hay en México cualquier persona se salta a las trancas y si no ahí están los laboratorios patito que no voy a decir su nombre porque sería antiético yo no voy a ocupar este programa para golpear a gente con la que no tengo intereses ni amistad pero no son mis enemigos y no los odio o sea yo mi compromiso es con los galleros claro por qué porque son los que tienen a bien contratarme para los trabajos que hago entonces es mi deber decir si yo detecto algo sabes que ten cuidado con este producto yo dije mal diseñado si estoy mal me disculpo y me disculpo públicamente por qué porque entonces si está bien diseñado debe de haber todo lo que es un dossier de investigación donde te diga debe de ser usado así y así y asado hay mucha gente que lo ha dado y no ha tenido problemas y hay mucha gente que lo ha dado también y que ha matado a sus aves pero que sea altamente tóxico nefrotóxico en las aves ahí está documentado ok lo que pasa también médico sabes que que nosotros los galleros somos muchos de oídas muchos de estarnos pasando la información pues antes era de por teléfono o en reuniones cuando nos juntamos a echar la coca el refresco de que tú que usas para esto ah pues yo uso esto entonces llega un momento pues bueno tú lo has visto en el grupo en el grupo de Notas Teringas que o en algunos otros grupos donde todos son veterinarios y todos son veterinarios digo ojalá yo creo que estas personas tienen si tienen la bola de cristal porque alguien pregunta oye tengo mis pollitos tienen mucho moco y hacen verde inmediatamente sale el filósofo dales esto por tantos días todo esto ojalá como puede ser a lo mejor la gente lo hace de buena fe como pasa como con esto que echas a perder parvadas que contaminas el agua que les das contaminas el alimento contaminas todo y al final pues en vez de levantar tu parvada o la cría de esta temporada pues contribuye como abono para las plantas pues es que es un montón de de hacer cosas mal de hacer cosas por copiar por oídas que si lo miramos bien mirado y sacamos costos pues el jodido es uno porque son mis aves las que se van a morir por una mala recomendación por ejemplo y saludos al compañero que me debe de estar escuchando a lo mejor ahí en notas técnicas precisamente con esto de lo del diclofenaco él él marcaba y decía pues se ocupen acetaminofén y ácido salicílico que son los de elección dije a ver momento ni son los de elección le dije te conmino ni son los de elección si y hay que tener cuidado porque con tu recomendación porque además eres médico o estudiante de medicina vas a causarle un daño a otra persona o sea tú diste tu recomendación pero el jodido fue el otro el que lo prueba el que lo prueba y es que realmente los los conejillos de indias son los gallos de nosotros los galleros tenemos un gran desabasto de técnica en el medio entonces realmente esto si es un nicho y al último yo lo veo así nos agarramos de la greña entre dos tres técnicos algunos tenemos la madurez de decir ah ok me equivoqué me extralimité pero al final de cuentas aprendí al final de cuentas aprendieron entonces como dice uno de mis grandes maestros que no es de lo de los gallos es un maestro de otra cosa decía miren muchachos en lo que llegan los que lo van a hacer bien pues hay alguien que está picando piedra así es estamos ahí y yo no soy un improvisado de dos tres años o sea tú sabes la trayectoria ha sido larga y me he equivocado muchísimas veces pero no he desistido porque pues esto me apasiona entonces ahí estamos y estudiamos ya menos que antes la verdad ser sincero ya no me pongo a estudiar tanto pero cuando entran estas cuestiones de debate por cuestiones de no de tener la razón sino de mantenerse uno en ese podio de ser líder de opinión es una responsabilidad si es porque uno ya no puede decir pues está bromeando con la gente no 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 porque yo sé que si yo doy una indicación por ejemplo y ahorita me dicen oye médico y de qué están hechas las pelotitas que tú ocupas para el punteo y por qué las combinas con esto y eso yo bien ahorita pudiera decir todo al revés y hacer algo que yo sé que perfectamente pudiera afectar a un montón de gente en el pensar de decir ah no si quieren que les diga la verdad pues que me contraten en privado y que me paguen para que yo pueda decirlo correctamente con detalle ajá mientras se los digo mal pero no o sea yo creo que esto es si tú haces algo con pasión correctamente hay retribución yo ahorita por ejemplo no es que sea uno este clasista pero hay mucho gallero que no te paga la consulta si hay galleros que no les interesa comprar metodología ni técnica que lo que les enorgullece es decir sabes que me jalé todos los artículos de varias revistas capturé todos los comentarios de notas técnicas y todos lados los imprimí e hice algo que se llama la biblia del gallero que por ahí anda y la andan vendiendo y sabes que yo soy audaz yo soy chingón ya lo vendí aprendí me funcionó y no gasté ni un quinto al contrario gané todo dar eso es lo que vas a recibir en cambio nosotros que somos innovadores de técnica y estar así 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 lo que dijiste hoy no te vas a decir del día de mañana lo vas a perfeccionar con más elementos técnicos porque no es lo mismo puntear gallos en el norte de Veracruz que con un aire de Santana en Tijuana que con un este un clima de trópico húmedo como en Acapulco a nivel del mar como en un clima de trópico seco de Huetamo Michoacán así es o en Kansas en Chicago a menos 10 menos 15 grados centígrados y te piden que la recetita del pastel funcione igual pues no a uno mismo se lleva quise hacer lo mismo que hice para esa cuida para otro lado y fracasé ¿por qué? porque no entendí que es lo que estaba pasando pero la técnica te va marcando que ya vas comprando tus herramientas pues hoy el día el día de hoy ya el gallero ya tiene hace un rato me preguntabas por esa cosa y una vez si quieres te comento pues esto es un tapete térmico un tapete térmico para cuando vas a jugar en el frío lo conectas a la luz y si tu gallo está haciendo un frío de la chingada pues él está sobre el tapetito térmico caliente adentro de su caja ¿ok? y esto es una inversión una caja de cartón es buena pero hay que saberla usar dicen le voy a meter mucho periódico para que para que caliente el gallo señores el periódico no genera calor es el que genera calor es el gallo así es y de que va a depender de que genere calor pues de lo que comió ah pero el gallero quiere que el gallo ande peleando con todo pero curiosamente le empiezan a bajar la ración días antes de la jugada faltando tres días le bajan del 100% de lo que le estaban dando le bajan al 75 al 50 y al 25 ¿qué pasa? pues entran gallos como sapos brincando de debilidad si lo llevas muy vacío pero le bajaste a lo que estaba comiendo ¿y qué estaba comiendo? 70 80 120 gramos de grano crudo que para que el gallo obtenga energía de allí tiene que digerirlo y se gasta energía en la digestión un debate por ejemplo que apenas teníamos con un cliente que ya estaba en la mera jugada y yo le di el curso y me decía médico es que te voy a explicar porque estoy manejando dos o tres corridas en en Chihuahua apenas fue la semana pasada esto me dice es que yo saco el gallo así con tus pelotitas con esto todo el método que me enseñaste lo saco cada dos horas a que pique y lo vuelvo a meter ¿y por qué haces eso? ahora yo te pregunto ¿por qué hace un gallero eso? porque se supone que que si es cada dos horas que coma poco ¿no? que coma poco y se supone que está haciendo una digestión rápida ¿no? y aparte lo despierta ahora ahí te va la otra ¿qué pasa cuando el gallo durante todo el día sobre todo el día del punteo el día de la jugada el gallo no ha recibido grano está comiendo cosas suaves que le dan energía si tú lo sacas cada dos horas a darle grano ¿qué creen que hace la molleja? ¿qué hace la molleja? pues no para se activa y la molleja necesita entonces está trabajando sin nada que digerir estás gastando energía y en vez de que te eches un sueño completo y ahorras energía me están sacando cada dos horas y me están despertando y me están despertando y en vez de ayudar a tu gallo le estás dando para atrás ¿por qué? porque alguien te lo dijo y lo estás copiando cuando una ración de bajo residuo otra gran enseñanza que me dio Antonio Solís es una ración una dieta inteligente que te va a proveer energía a corto, mediano, largo plazo y ya sé que me van a preguntar médico pásame la receta ¿cuál es? o sea sí yo ya se las he dicho las pelotitas pero si tú no sabes en qué momento cuánto y desde cuándo darlas vas a tener problemas también porque tú tienes que hacer algo que se llama la programación digestiva del gallo tienes que acostumbrarlos a digerir para que tu gallo el motor de tu gallo trabaje con no más de 50 gramos al día ¿cuánto le da de comer a sus gallos? 50 gramos 60 a los capotes punto entonces realmente la mayoría de los gallos tienen muy te digo saber dar de comer a los gallos también tiene su técnica ok estamos hablando que por ejemplo tú podrías dar como puntear las pelotitas cuánto tiempo pero a las personas que nos están viendo les faltaría pues la técnica completa ¿no? pues es que la técnica completa así como yo lo estructuré es un plan de precuido donde tú ves la selección donde haces una programación digestiva de los gallos donde haces una rigurosa selección de los gallos que van a merecer tener un voladero y mi tiempo y mis recursos para llevar un gallo competitivo y ahora tengo que saber cómo lo voy a entrenar porque no voy a entrenar a todos los gallos igual hay veces que se da que se pueden sincronizar todos y funcionan y pelean todos parejitos pero hay por ejemplo gallos que muscularmente son más desarrollados que otros y no necesariamente tienen que ser este malayoides cabezones orientales hay gallos que de por sí estructuralmente son más musculosos entonces no necesitan tanto hay gallos que con poquito que los trabajes ya están metiendo las patas con todo y dices bueno ahora hay que saber sobrellevarlo yo he tenido gallos que los he agarrado 15 días y digo bueno voy a jugar un derbi y los punteo porque los sentí muy bien y dan excelente pelea y se gana un derbi y dices ah bueno pues es que ahora voy a cambiar mi cuida está mal ya no es de 21 días ya no es de un mes ahora la voy a bajar a 15 porque así me funcionó no funcionó para ese pool de gallos que estuviste manejando pero los detectaste en esta cuestión por ejemplo de lo que tú me acabas de platicar hay líneas o las mal llamadas estir o mal llamadas razas tal vez son estirpes hay estirpes de gallos que son más adaptables a la postura que otras digamos entre áciles y quelsos entre quelsos y prietos entre prietos y sueders entre sueders y hatches o mcleans ¿has tenido alguna experiencia así? sí claro o no es por por la estirpe si no es por lo que ya está genéticamente es la culpa pues del criador del que los crío más bien es la culpa del pastor por no saber detectar ok no saber detectar el tipo de de material que te están dando a cuidar el pastor tiene que tiene que conocer a los gallos que te están dando tiene que saber analizarlos por ejemplo y un tip para la gente que cuida gallos oye ¿y cuánto se cobra por cuidar un gallo? me salgo tantito del tema pero aterriz no lo mismo pues normalmente yo creo que se tendría que cobrar unos 750 pesos por gallo vas a cuidar cuatro gallos pero te van a llevar seis tú vas a cobrar cuatro gallos porque dos son tus suplentes ¿sí? y ya te arreglas con el porcentaje de lo que vayas a cobrar pero este dinero te sirve para sufragar tus costos de alimentación tú vas a comprar lo que vas a ocupar y tú debes de tener las instalaciones para para hacer en el gallo que le falta músculo vas a desgarrar el músculo y vas a construir musculatura y en el gallo que tiene mucho músculo vas a tener algún rascadero con bastante arena finamente colada donde pegue un poquito más el sol y puedas manipular el asunto de que él entre y se esté relajando por lo menos cada dos días que se esté revolcando y mucho cuidadito con meterle jalones de cola en que tú agarras al gallo y que lo jalas porque eso te endurece al gallo que le hagas sentadillas ese gallo no necesita eso tenemos un fantástico método de evaluación para los gallos que son los choques y encontrones con el apoyo de los encarrilamientos porque esos no mienten porque hay gallos que no les gusta trabajar la mesa y no deben de trabajar mesa porque se vuelven tendenciosos hacia las manos y hay gallos que trabajan muy bien el impacto que es otra técnica que yo manejo y tú le pones el mechudo para que lo golpee y el gallo se echa a correr y ahí andas como loco y te acabas bien encabronado porque le estás chiquichilla al gallo para que le pegue y el gallo no le quiere pegar y no le pega pero es que no es de a fuerza entonces pero a lo que ningún gallo va a rehuir es a los choques entonces tú haces tus choques correctamente pero no son topas o sea dejas que peguen una o dos veces ves lo que estás haciendo y lo vuelves a hacer y le vas a echar el gallo más menso al gallo más iristo ¿para qué? para que no pierdas tu tiempo de esos seis gallos que estás cuidando vámonos dos se van en el periodo de ajuste del peso cuando tú empiezas a hacer lo que es la programación digestiva con mi método los gallos se bajan de 80 hasta 120 gramos y entran en crisis mis asesorados porque dicen doctor se me están desplomando en el peso ¿cómo lo voy a subir de peso? a ver ¿cómo te topaba en el peso? que tú me dijiste bien y ya me mostraron las topas ¿cómo está? no pues está bien tigre pues es que tenías un gallo con sobrepeso un gollo gordo pero se sentía bien bueno ¿y quién te dijo que tus manos mágicas son tan exactas si el gallo te está diciendo cuál es su peso en la topa? que eso es algo teórico empírico bueno es algo empírico que todos tenemos eso ¿no? de que ¿cómo ves a este gallo? ¿cómo lo sientes? cuando uno es novato pues ¿qué le tengo que sentir? ¿no? no pues toca los músculos ¿cómo sientes las alas? ¿cómo lo ves del cuerpo? pues lo veo bien regálame tal ¿no? entonces entonces todos tenemos eso ¿no? de que vemos ah pues veo bien el gallo ¿no? entonces porque nadie nos ha enseñado como te estás diciendo tú a fiarnos más de la báscula a fiarnos del del músculo del método de evaluación del choque exactamente si está topando bien si no se eleva si sale a pasear entonces también es el gallo debe de tener maniobrabilidad al ataque y a la defensa debe de elevarse muy bien para contraatacar pero un gallo bueno no es aquel que se va levantar como un volador de papantla y así y todo porque probablemente le va a tocar un gallo que no le va a seguir su juego y mientras él se levanta el otro lo va a estar esperando cuando el otro caiga se le quitó y lo tira y lo mata y tú llamabas tu super gallo y dicen me cagan los asiles porque te hacen ese juego tan bobo y todo pues sí pero el otro señor ya la otra persona que los cuide que los conoce sabe que lleva a competir estos animales entonces les estaban llevando mucha ventaja a esto a la gente que yo asesorado me ha enseñado muchas cosas uno de mis grandes maestros fue mi asesorado él trabajé en su gallera y me enseñó muchas cosas el licenciado Fernando Espina de Rancho Halcones él agarraba los gallos y me decía el gallo cuando tú lo agarras tiene que recoger las patas yo decía ya y como ¿por qué o qué no? bueno ahora lo entiendo con la cuestión de las perchas yo ya me di cuenta que en una percha donde el gallo cierra por completo la pata no está descansando está tenso ok está estresado está agarrado está agarrado y está tenso el músculo está tenso si si se sube una rama de la dieta y dices no pues es que él buscó esa rama ok si está demasiado grande y cuadrada la percha el gallo está con las patas extendidas tampoco descansa pero si es una percha semilunar forradita con una alfombra que no es una agarradera es una posadera el gallo descansa y tú lo agarras y el gallo recoge las patas y le agarra las patas y el gallo que está bien que esas cosas que se deben de sentir esto yo se los digo desde la cuestión pragmática ahora si empírica como pastor que soy tú agarras al gallo y el gallo no se debe de sentir tenso pero cuando le agarras la patita y los dedos y se los empujas hasta acá te empuja las manos con potencia ah este gallo ya lo como lo siente médico lo siento en carnes bien y todo pero cuando lo recoge las patas y siento con potencia digo este gallo está bien si yo tuviera oportunidad de ponerle botadores y agarrar a una mona y sentir como golpea ya tengo más elementos si tengo un choque ya tengo más elementos y voy viendo pero si como pastor no alcanzo a a a explorar y a saber que ese gallo que he estado cuidando es bueno y así me la voy a rifar en una competencia pues el güey soy yo claro porque tienes que llevar gallos competitivos entonces el pastor a veces y eso pasa mucho con los con los pastores te imponen los gallos y el pastor debe de escoger a ver quiero esto quiero esto porque porque al cliente a lo mejor le gusta el tipo de gallo que se acompaña y se dice no es que se acompañaron bien bonito yo no quiero un gallo que se acompañe con el otro yo quiero un gallo que me deprede al rival que entre caminando que lo case que cuando le tiren se quite que contra golpe eso es lo que yo estoy buscando para poder ser más competitivos entonces volvemos al punto busco todas las aristas técnicas para seguir desarrollando esta pasión este trabajo ok déjame mandar unos saludos porque ya tenemos muchísimos este Fernando Rivas dice saludos desde Toluca Farm Farm MH vi uno de sus videos del doc donde explicaba lo del punteo y habló de una comida de absorción rápida Abraham Navaquiroz dice saludos Saludos médicos desde Topostlan Morelos C Adrián Palacios saludos de Zapopan hablen del punteo Juelas Álvarez saludos desde San Pedro Tepatitlán a Colman Estado de México Patricio López saludos médicos una pregunta si nos puede orientar sobre el baño para relajar a un gallo Hugo López expedir no expedición no pudo ir Antonio Morales saludos desde Xochimilco el partido de la metralleta Quinta Bravo saludos magos saludos médicos Adresión Fuegos Francisco Daniel López saludos desde California Juan Carlos Aguas Barba saludos desde Santana California del partido Juana Gallos Miguel Baena saludos viejón Eduardo Salazar Parra saludos del creador Roster Class Antonio Méndez buenas noches saludos desde Saban Georgia Antonio Méndez Enrique Atonal Leandro Monfil Ezequiel Sánchez Torres buenas noches Alfredo Merlín y al médico librado Martínez Colín saludos desde Cambayestada de México Sergino Saldana Gómez saludos Alfredo Merlín ese señor lo conozco Sergino saludos Katy Díaz saludos Quinta Bravo saludos Magos saludos médicos Adresión Fuegos Riden Torrión saludos Corleza desde Torrión Coahuila Luis Fernando Cortés saludos desde Puerto Vallarta Jalisco Ezequiel Sánchez el gallo jadea para poder enfriarse si eso lo comentamos Hugo López no sé qué tipo de gasto puede entrar jalando ahí es cuando lo estás poniendo en mi postura las primeras días lo hace Ezequiel Sánchez Torres saludos Ezequiel ya que el gallo no puede sudar Retiro Farm hable tantito de la trail ya lo tocamos Tonino Casillas Elías Caballero Vázquez saludos médicos Pablo Barrera buenas tardes amigos saludos desde Los Cabos Oaxaca California Sur México buena entrevista una pregunta para allá voy mañana después de dar una bolita una bolita que dice el gallo que tiempo tengo que dar otra gracias saludos Correales Tania Corona Sánchez que piensas de los humificadores doc saludos mago se utilizan los humificadores pues si bueno es que si nos vamos desde lo primero acá ya perdí el rollo pero a ver más o menos si me acuerdo nos empezamos de lo último que opino de los humificadores que inyectan aire y humedad a un ambiente pero si este ambiente es un ambiente bochornoso será algo que se llama el efecto de secano ustedes lo pueden buscar ahí en internet que es el efecto de secano se habla de yo creo que mucho en Brasil donde los estudios de eficiencia de un grupo de trabajo hicieron una investigación donde en unos cuartos pusieron aire acondicionado en otros cuartos pusieron cortinas verdes que son mamparas con con plantas trepadoras por fuera pusieron ventiladores y regaron y en otros lugares de plano los dejaron sin nada los sujetos y vieron la eficiencia de trabajo de la gente donde más eficientes fueron fueron donde habían las mamparas verdes la tierra que conservaba la humedad venía el golpe del aire lo transformaba la tierra o sea no pasaba directo a los empleados y se sentía un ambiente de trabajo confortable menos niveles de estrés en el aire acondicionado pues estás en el aire acondicionado con las vías respiratorias así sales y tu mente está en ese de que no me quiero salir no me quiero salir porque me voy a dar calor y los otros de plano pues si están muy jodidos porque no les dieron nada estaban sobre la friega y ves el rendimiento ahora lo traspolaron eso a la producción animal en aves imagínense qué pasó gallinas de postura gallos de pollos de engorda hablemos de gallos de pelea qué pasa si tú dices es que doctor yo no yo voy a meter un humidificador ajá tú vas a quitarle el estrés con el humidificador o piensas que le vas a quitar el estrés con el humidificador al gallo el día de la pelea nada más y qué pasó con todo el descanso y qué pasó con toda la cuida por qué hacer todo para el último si bien pudiste trabajar zootécnicamente para arreglar todos estos problemas estas vicisitudes desde antes ajá es lo que tengo que decir más o menos poquito una raspadita lo que preguntan si vas a usar un humidificador pero hay que saber para qué sirve y por qué conocer todo el contexto ok a otra pregunta anterior decía ay perdón no tengo una mente Moisés Valderrama Barbosa saludos en el estado de Hidalgo se escucha mucho no sé de qué Cris Herrera José Luis Bernabé Moreno saludos a los dos viejos lesbianos gracias viejo Gil Riche buenas noches Mago saludos al médico enrique romero saliendo de la chamba y reportándose gracias viejo Juan Antonio Llenes no se puede poner abajo del ala el termómetro no pues de que se puede se puede pero no está hecho para abajo del ala no te va a dar la temperatura normal yo te preguntaría y por qué no se lo quieres meter por el fundillo que le va a pasar exactamente no le va a pasar nada saludotes Merlín doctor soy medio zoofílico Hugo López Pochoclos prueba Puebla y error Manuel Datoli Herrera saludos médico Luis Felipe Reyes el médico veterinario una persona a la cual se le puede aprender mucho a los que empezamos en esto Luis si quisiera detenerme en un comentario ahí que hicieron que parece ser muy muy así no así en el sentido que dice prueba y error dijeron verdad ok si si es correcto discúlpeme compañero lo voy a decir esa es una mentalidad mediana ok vamos a calarle no o sea tengan confianza en lo que están haciendo si tú como como contador público que eres dime tú de contador público que pasó cuando te dieron una plataforma como Excel híjole bueno es todo un tema también hablar de la contabilidad pero por ejemplo antes antes había formas había una forma bueno aparte había la forma la forma de trabajar era de que bueno casi casi el cliente te decía yo quiero pagar 100 pesos es mi declaración por 100 pesos y era bien fácil llenar pues los renglonsitos y a veces hasta el mismo cliente compraba las formas en la papelería las llenaba iba al banco y pagaba ahora es bien difícil ahora dime ahora es otro como que bueno es que se cree y se cree mal mi contador debe de ser chingonísimo para evadir impuestos oiga pues hay que pagar impuestos también o sea de que creen que va a sobrevivir la nación es otro tema pero dime tú de alguna cosa técnica algún aparato o alguna metodología que realmente te haya servido para facilitar tu trabajo porque debe de haber así es los programas los que hacen programas ahora bajan bajan CFDIs ahora hay hay muchas plataformas donde hay cursos yo yo tomo cursos con una unas empresas que dan muy buenos cursos tienen muy buenos expositores y claro claro tú tomas un curso por ejemplo yo estoy en un curso y escucho al expositor esto es la ley pero llega un momento en que él toca un punto y dice este me interesa este me interesa para esta empresa y yo lo dirijo y yo lo apunto a ver checar la ley del ICR artículo tal 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 porque pues nadie puede evadir impuestos en este momento ¿no? porque nuestro señor presidente Don Peje él dijo cobrale impuestos al que tiene y al que no tiene entonces es algo que realmente está pasando ¿no? entonces pero la misma ley es la que nos da opciones no para evadir sino para pagar lo justo claro pero déjate de cosas es prueba y error no a eso a eso voy no tuviera trabajo es prueba y error es mediano el asunto ¿no? así es por no decirle otra palabra así es es como como las personas que se escuden pues si me ganaron las cuatro peleas en el derbi pero yo nada más vine a a participar en el derbi ¿no? no pues si todos vamos por el dinero ¿no? es una cuestión que yo tengo que yo lo veo así ¿no? por ejemplo tú llevas tú llevas cuatro gallos el derbi es de mil pesos pero se juntan cien partidos ¿no? son una buena cantidad de dinero de mil pesos cien partidos son cien mil pesos ¿no? ganar es ganar así sea en el derbi de ochocientos pero yo le digo entonces ¿de cómo estás jugando cada gallo? cada gallo está jugando por cien mil pesos ¿no? y hay gente que dice ay pues la entrada es de mil pesos no pierdo nada estoy jugando un gallo de doscientos cincuenta porque si divido mil entre cuatro me toca de doscientos cincuenta y yo y yo estoy contradictorio o digo no güey abre los ojos abre los ojos cada gallo está jugando por cien mil pesos porque si tú pierdes este gallo ya no puedes alcanzar los cien mil a lo mejor si es que no ganan dos te toca un pedacito del segundo pero si pierdes el segundo pues ya no pudiste ya te vas a dormir temprano ¿no? y no perdiste mil perdiste cien mil porque nosotros vamos a competir ¿no? sí vamos por la bolsa fíjate cómo son las perspectivas ¿no? o sea no entonces aunque sea de a mil pero si la bolsa es de cien mil cada gallo juega por cien mil pesos entonces gana un gallo y dice oye qué bonito jugó tu gallo ¿cuánto lo vendes? dame quinientos no güey estás regalando un gallo que jugó por cien mil pesos ¿no? sí no caro no crees pues sí por dos mil entre cuatro de doscientos cincuenta le digo es que tu mentalidad es muy pobre ¿no? es mediocre y no estás entendiendo a lo que a lo que estás exponiendo tus gallos tu dinero tu tiempo tus navajas tu hilo tu botana y todo que es una bolsa de cien mil pesos esos dichos de cálale prueba y error tú haz lo que te funciona son limitantes compañeros son limitantes es meterte en una maceta que no te va a dejar crecer qué padre lo que dices he dicho una mente que se abre jamás vuelve a su estado natural te va a pedir más exacto sí pues qué más preguntas a ver déjame porque hay muchas preguntas y luego se enojan de que no digo todos aunque también hay quien no les gusta quien no les gusta que leyamos los comentarios pero aquí aquí estamos acostumbrados a leer todo lo que ustedes nos escriben amigos ya ni sé dónde me quedé ahí aquí está este me quedé en el humificador dónde estás dónde estás perdónme tantito retiro farm hablen sobre la tráila ya hablamos un poquito eladio macías saludos desde puede platicar algunas vitaminas que use jorge cedillo saludos médicos saludos amigo merlín buen programa hugo lópez excelente plática gracias por compartir sus experiencias juan antonio martínez si es cierto que lo que dice el médico saludos desde querétaro tutus correa hablen del descanso juan medina buena noche no entendí cómo controlar la temperatura y el estrés hay que inscribirse al curso compañero elías caballero vázquez saludos adracio saludos Juan bustos vital saludos en gardena california jm vázquez pregúntenle al médico que daña causa el exceso de proteína en la postura daniel jiménez perdomo ahorita vamos a tratar ese punto amigo daniel jiménez perdomo saludos donde puedo ver los videos del médico rogelio rogelio ferrusca dorante saludos señores antonio reina ribera como sabemos si está en punto de la humedad buenas noches saludos manuel datoli rera saludos desde puebla gallos la cuadra es bueno poner los gallos en un cuarto de descanso en el último día de descanso rigoberto un uñas caldo saludos doctor emmanuel contreras como critica como crítica constructiva debe de verse todos los aspectos desde los padres y aspectos de desarrollo ya que muchos podrían pensar que puede construir un gallo ganador solo en la cuida y en la precuida ernesto beltrán faltó el viejo lesbieno spencer saludos al médico anda anda fuera el viejo lesbiano por eso no está con nosotros mauricio garcía saludos que opina de los oxigenantes gallos la cuadra saludos buena entrevista alex martelli saludos de zumpango del río guerrero paisano hermano de por allá puede hablar del médico sobre el tipo de gallo con infusión de oriental y el pulgadero en su punteo quinta bravo puro tlacotepec guerrero tlacotepec guerrero cochos un punto vasco saludos viejón está chido brían gotti saludos desde xochitlpec morelos el médico tiene buena teoría y la verdad se ve que todo lo que dice con fundamentos césar césar hirvendomení tengo unos audios del doc muy buenos guerrero león hablen del baño en el descanso de las instalaciones de descanso saludos desde morelia michoacán vicente sapien medina saludos médico luis fernando luis fernando cortez cruz muy interesante escuchar este tipo de pláticas aunque creo que hay galleros que no entenderán toda la explicación de tantos temas médicos adresión fuegos chulada de pláticas saludos galleros salvador muñoz saludos al médico que mucho ha funcionado en los tips de postura aquí ya tienes otro alejandro villarrío saludos desde michoacán buena plática y buen maestro álex sprakwan saludos tutu correa hablen del descanso saludos daniel jiménez perdono donde puedo encontrar los videos del médico tienes algunos en youtube todavía colgados ahí hay algunos y hay algún material que subió el buen amigo de este de programa migallo tienes como unos 10 programas ahí ahí en migallo en la página web programas anteriores y hay que buscarlos manuel datoli herrera que relación hay entre el baño de los gallos y el vaciado paco zavala hable de las vitaminas pangamine mario bobadilla saludos es recomendable dar croqueta para cachorro y al canin en la postura cuantas croquetitas por ave gracias como se puede hacer para cuando están haciendo calor en el palenque ya hablamos de eso emanuel contreras el primero el primero que probó dar ciertas cosas tuvo prueba y error humberto vázquez hablen de vitaminas y desparacitar algo efectivo la parma grande saludos médico partido la palma de santa maría emanuel contreras el que inventó el que inventó el que inventó el programa lo probó se puso a pulir ciertos aspectos jose antonio cedillo creo que eso le escaló un poquito si le meto el termómetro que temperatura está bien ¿le escaló lo de que les metieron el termómetro o que yo no entendí? de que lo de prueba y errar emanuel contreras o sea que llegó o que llegó a contaduría sabiendo no no por eso se estudié y he tomado por lo menos exacto por lo menos en el tiempo que fui estudiante tomé cursos me capacité y al día de hoy te puedo decir que por lo menos tomo unos 30 cursos al año y no acabo de aprender entonces ahí está el punto pues creo que que es como la vida ¿no? es como yo digo nadie nos enseña a amar nadie nos enseña a aguantar un despecho un desprecio que te vote tu novia o tu novio creo que así es así es los gallos no se ofendan a lo mejor no estamos ocupando las palabras precisas o las que ustedes quisieran oír pero tampoco se trata de salirnos del tema que son los gallos claro sí 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 pues hay muchas preguntas es muy amplio ¿verdad? todo esto compañeros vemos que hay mucha gente que que ya está rompiendo paradigmas ¿no? y y esto va a hacer que la que la competencia sea más cerrada ya eh eh viva viva todo esto de que de que también todo esto pues a mí me genera trabajo y yo estoy muy agradecido por eso trabajo polémica este detractores gente que está de acuerdo con nosotros y y al final todos aprendemos ¿no? claro al final de cuentas y en las aves y en las aves de combate también ha habido cierta evolución en navajas en botanas aquí veo que tú también también traes una colección de botanas ah pues ahorita te las estaba mostrando porque las llevo para allá para se las voy a acercar y este chequen esta esta chulada que ya tiene dueño son obras de arte que ya tiene dueño yo dije ahorita se la voy a desaparecer en lo que va al baño el médico pero no platícanos un poco sobre sobre por ejemplo mira esta me llamó mucho la atención ay que está sentada es una botana alta es una botana alta pero está sentada si ustedes la ven compañeros por aquí aquí esta es esta es de plástico fíjate y es de plástico flexible abajo a ver se ven aquí que se ve un poco el plástico y por último esa es baqueta pero esta es la que yo ocupo para la chamba esta es la que pone el médico para cualquier gallo si pues si 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 acaso tengo algún problema con el primer gallo que no me esté trabajando bien pues pongo esta la sentadita ok vean esta plástico hay una evolución una evolución en esto en materiales bueno este y si es como comercial déjenles digo porque vale la pena este nombrar la fuente mira esta es otra también quiero mandarle un saludo también a un amigo un gran artesano él el señor César Calleja de Chilpancingo Guerrero es el fabricante de estas de estas maravillas de botanas le mando un afectuoso saludo entonces Sarín muchas gracias y y quiero hacer notorio su talento para este trabajo porque realmente es una persona muy detallista y un artista en hacer las botanas no nada más él por ejemplo mi botana la que yo ocupo me la hizo un gran amigo el profesor Jesús Espíritu más conocido más conocido como el tapayolo ahí en Tixla Tixla Guerrero yo también lo conozco él me hizo esta botana es un artista también en hacer botanas y pues promoviendo aquí la las artesanías que hacen mis compañeros pero conozco a otras personas que hacen botanas de otros lugares por ejemplo vean las cubiertas de plástico una cubierta de plástico reciclado yo no las había visto y me gustó sí y bueno pues este todos estos materiales vale la pena dar a conocer que aquí en México hay mucho talento como artesanos ¿verdad? para hacer todo eso una botana alta es ventaja porque mucha gente habla de que de que pon una natural una 10-10 una 12-10 una 12-12 pon una una media luna y puedes competir con las botanas altas con las navajas hasta conudas pues es que una botana más alta es más alcance ok así de sencillo pero si tú tienes un gallo tenso mal trabajado pues ni así le pongas lo que le pongas no va a tener la biomecánica adecuada para poder cortar y ahí entra muy a colación lo que lo que preguntaban de los baños ¿qué pasa cuando bañamos un gallo? técnicamente existen tres tipos de baños el baño de sol el baño de tierra y el baño de agua el baño de sol el gallo nos dice porque él se tira y empieza a recibir los rayos del sol le está haciendo agradable me está diciendo que quiere sol no es lo mismo que yo lo encasquete hasta que esté con la idea de que va a tener más resistencia el baño de tierra pues el gallo se revuelca y es un automasaje lo cual es un gran mito eso de que no se te revuelque el gallo el día de la pelea porque te va a absorber humedad y porque se te va a ahogar al contrario se relaja bastante bien y si tú sabes manejar todos los aspectos del diseño de ración del manejo de la zona termoneutral y todo eso vas a tener un gallo con bastante corte y le vas a ayudar porque le vas a dar la ventaja que necesita con una botana alta tú me preguntabas ¿qué medidas tiene tu botana? me dijo pues la mía tiene 20 milímetros 20 y 18 y como bien me dijo otro amarrador que conozco de allá con el que hemos trabajado ahí en Chilpancingo dice el problema de tu botana médico y porque él ha armado los gallos ya te diste cuenta abajo que no remata y si tiene razón el problema es abajo con las botanas altas para que te corte el otro gallo es un poco más complicado es lo que hemos visto ¿verdad? pero pues lo que cuentas son los de entrada ¿sí? como digo yo que mi gallo pegue donde sea pero que pegue primero porque cuando el otro le quiera contestar no le va a ser tan contundente que si estuviera limpio ¿no? y si le entró bien la herida y todo pues le va a ir llegando el tiro ¿no? poco a poco la capacidad de definición en 20-30 segundos esa es la ventaja que te da que tus gallos no salgan tan lastimados cuando ya tengan arreglado al rival por ejemplo entonces los baños si hay que tener cuidado ahora el baño de agua donde ahí les meten sustancias que no voy a decir sus nombres pero que ustedes saben que están en el mercado con nombres fascinerosos este como este bueno dije que no iba a decir para que el gallo corte más y que se relajen los músculos sí pero hay que tomar en cuenta que la cloaca del gallo chupa el agua y la mucosa del intestino va a absorber eso que están metiendo linimentos marihuana orégano lo que sea todo eso lo van a absorber si pueden por ejemplo a mí me encanta dar los baños de agua de orégano porque es una fisioterapia bastante pero si voy a meter un baño de eso va a ser para un gallo que lleva dos tres cuidas que no lo jugué y que lo siento tenso y que lo voy a dejar que se revuelque y todo o lo ocupo mucho para mis gallos al día o a los días siguientes del combate pongo a hervir mi agua con orégano y sal que no esté tan caliente porque no me voy a hacer un estofado de pollo pero yo agarro a mi gallito le pueden poner un chorrito de domoso sulfato dimetilsulfóxido se llama el medicamento algunos veterinarios lo conocen alguna gente lo ocupa de los caballos meto a mi gallo ahí lo baño y se le desprende muy bien toda la cochinada que quedó en las heridas la tierra y todo eso y trabaja uno mejor con esos animales funciona muy bien como fisioterapia y terapia de los gallos heridos ok déjame Hugo López dice es prueba y error porque todos los gallos no juegan igual ni todos los los gallos se ponen igual a ver espérame voy a hacer no 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 malentiendan el punto de prueba y error porque como dice si les caló prueba y error yo me refiero al miedo de desarrollar técnicas a decir eso no sirve porque no sirve porque yo ya lo probé y no me funcionó ok yo te digo sabes que es que si tú ocupas tal vitamina vas a ser más cortador momento es es un contexto donde tú debes de llevar a la mano para que corte un gallo que necesita fíjense muy bien necesita flexibilidad necesita estar perfectamente bien hidratado necesita tener la energía suficiente para tener la fuerza el poder que necesita y necesita estar bien vacío entonces hablando de todas estas cosas si tú me dices es que yo probé la cuestión de que me dijo del baño y no me funcionó esa prueba y error entonces es error no, no hiciste todo es un abanico es un contexto es conocer la técnica en general no puedes decir que algo en particular no te funcionó o no puedes decir es que a mí lo que me funcionó fue el piquete de B15 y por eso ganaron mis gallos cuando a lo mejor hiciste un montón de otras cosas el análisis del gallero que inquisitivo el que piensa no te deja que te autolimites en que pues es que le voy a calar fue a prueba y error así no se ofendan compañeros es una cuestión de que no puedes descartar algo si no conoces bien la técnica en su contexto así es lo que pasa sabes que médico también también somos un poco flojos yo he platicado y he asesorado dos tres personas que me han pedido pues y yo a veces les digo es que tienes que llevar tu libreta todos los días y ver a ver abre tu voladero lo vas a sacar tantito al sol y tú tienes que apuntar ah como cago donde se durmió no porque si tu gallo se duerme adelante atrás arriba tienes un problema de estrés bien importante donde se durmió decían hablen del descanso alguien preguntaba como es un cuarto de descanso los gallos no nada más van a descansar los tres o cuatro días antes del combate tienen que descansar durante todo el tiempo es como tú vas a tu cama tienen su lugar adecuado para descansar este lugar de preferencia a mi experiencia debe tener una percha cómoda debe de ser un lugar aislado de corrientes de aire que puedan ser este molestas para el gallo es decir un aire muy seco un aire muy frío pues los guarezco los meto en un lugar donde estén cómodos que no haya ectoparásitos corucos pulgas piojos ratas esas son cuestiones de sentido común pero que pues del sentido común viene la técnica de observar y desarrollar a ver qué voy a hacer qué voy a meter ahí para que no haya roedores cómo voy a trabajar para que dentro de ese cuarto de descanso no se vicie el aire a lo mejor un ventilador disparando hacia arriba para que me difunda eso este el amoniaco o el hongo porque mucha gente es dada a que los yo he visto que los cuartos de descanso son muy húmedos mojosos luego entonces a veces ahí se desarrollan aflatoxinas hay gente muy práctica muy inteligente que dice a ver yo armo mi caja de cartón y mi percha la pongo el gallo A001 es la percha A001 y la caja A001 muy disciplinados y ahí descalza desde que empiezan su cuida ese gallo y esa caja y esa percha se la llevan al palenque entonces vean cómo van desarrollando sus técnicas y en eso no me puedes decir pues es que le probé en hacer esto y me funcionó esa prueba y error es una cuestión de disciplina cuando uno por ejemplo yo como médico que voy a hacer una cirugía no es lo mismo que yo esté corriendo a la hora para tráeme las pinzas de estas las alis dame una de cangrejo una de dientes de ratón la tijera de punta roma chica este y estoy pidiendo y ahí anda el otro güey corriendo y trayéndomela a que yo en mi mente digo voy a hacer una cirugía me la imagino y digo primero voy a agarrar y voy a abrir con una hoja tal aquí está el bisturí con tal hoja después voy a desbridar con unas punta roma y todo aquí está la otra pinza esto ya planeaste tu cirugía y créeme que yo no lo hago así ya actualmente pero en técnicas quirúrgicas te enseñan eso ok entonces que hace y para eso se va a la escuela si porque no es que uno no esca sabiendo ya si no lo si no lo haces aún sabiendo pues ya es por otra cosa no pero tú ya llevas un orden una disciplina y planeaste tu cirugía así voy a ocupar esta 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 y tienes todo a la mano entonces hay más organización más orden y menos áreas de falla y puedes detectar los problemas de una mejor manera ok Chuy jugador gambler dice de las personas que han entrevistado es de los mejores el señor recién fuegos es gallero en toda la extensión de la palabra y no gallero de facebook muchas gracias compañero que han entrevistado Hugo López y también el comillo y también el colmillo como pongo zona baja para el gallo fino pues necesitas hacerle mucho Ezequiel Sánchez Torres médico Sadrash es bueno acostumbrado a dormir cada tercer día el gallo en una percha mediana o en una caja o en una jaula o con una funda o es preferible dejarlo siempre en el voladero Tania Corona Sánchez que diferencia ahí me detengo con lo que preguntó Elías igual volvemos a la cuestión interpretativa si yo tengo un lugar donde hace mucha hay mucha humedad se condensa mucho la humedad en un en un cuarto donde está complicado alguien me decía una vez hay veces que te sientes tan mal de dormir en tu cuarto que te sales y te duermes en la maca y duermes a toda madre tu cuerpo te lo pidió tú lo detectaste entonces ese es el gallo si yo por ejemplo en mis choques y en contrones en mis topas que voy dando cada cuatro días durante la cuidad yo veo que mis gallos van bien porque los últimos cuatro días voy a meter al gallo en un enclaustrado le vas a cambiar todo el ritmo y lo vas a perjudicar cuando él venía descansando a toda madre ah pero es que empezaron a haber muchos zancudos bueno que puedo hacer vaya de mosquitero forro y se acabó el problema y se acabó el problema ok Tania Colón Sánchez dice que diferencia hay entre la vitamina cinco mil quinientos y la seis mil desmientanos doc pues creo no no es grosería pero creo que son quinientos pero bien nada más este hay cierta necesidad para empezar ¿qué es la cianocobalamina? la cianocobalamina es parte del complejo B que es un madurador de eritrocitos es decir tú tienes cierta cantidad de médula ósea que te va a producir las células que necesitas para poder oxigenarte a determinados metros sobre el nivel del mar si yo necesito subir que tengan más oxigenación voy a necesitar complejo B mayor mayor aplicación del mismo porque sé que la médula ósea y la eritropoyetina del A B va a empezar a gestionar que se fabriquen muchas células para compensar entonces esas células son juveniles son niños yo necesito madurarlas ¿quién es el madurador? la cianocobalamina entonces pero no porque yo le meta más cianocobalamina van a madurar así muchísimo y se van a volver mutantes y vamos a hacer unos pinches monstruos de eritrocitos no o sea solo van a madurar los que se están produciendo se van a producir los que se necesitan en determinado tiempo yo tengo unos gallos que los compré en Acapulco y los quiero poner en este en tres marías ¿cuánto tiempo va a necesitar para desarrollar esos glóbulos rojos y todo? pues yo tengo que ayudarle con el complejo B si ustedes quieren utilizar una vitamina cinco mil quinientos o seis mil va a ocupar exactamente la que necesite y la demás la va a desechar pero si tú le pones de más vas a toxificar y el ave va a tener que detoxificar y va a haber desgaste metabólico para que trate de eliminar el exceso de vitamina si a mí me preguntan médico y entonces ¿cuál es tu programa de vitaminación en un gallo y todo eso? perfecto cuando yo inicio mi cuida tres o cuatro semanas antes yo aplico una dosis de hierro y una dosis de complejo B el hierro que a mí me gusta se llama ipirón y se aplica en la vena pero si no tengo el ipirón puedo aplicar un producto combinado como la vita negra me gusta como el antoplex me gusta como me fascina usar catosal con vigantol ok ocupo antoplex este antoplex tomado también ocupo este hemoplex y pero me fijo lo que tenga complejo B y hierro el epavite es muy bueno ok y barato pongo una dosis y voy viendo como van mis gallos si yo veo que hay gallos que es de seis siete gallos que estoy poniendo cuatro van bien y uno se me cansa más le pongo una segunda dosis y si veo que mejoró pues adelante le hacía falta a los otros no les hacía falta y y si no mejoró pues lo descarto así de sencillo uno menos Emanuel Contreras el médico comentó que ya había se había equivocado mucho y aún así seguía entonces que es bueno ya ya lo ya lo aclaraste ves cada cuando purga Damián Jiménez perdón donde puedo encontrar los videos del médico ya dijimos que hay algunos en youtube y en programa mi gallo en el internet Guillermo Quiroz Gutiérrez saludos desde Tesmascal 5 Quiroz Adriana F. González el señor Fabio Morales falleció híjole debemos corroborarlo lo publicó este programa mi gallo pasaron una foto señor el papá ajá don Flavio híjole que lástima que lástima José Antonio Guzmán Álvarez saludos de parte de Corralito 19 de enero Campondón, California Miguel Ángel Cortés médico una pregunta este que tan recomendable es usar un termómetro de infrarrojo ese es el que es el que se utiliza para el COVID pues lo que haría yo es agarrar unos gallos y tomar la temperatura rectal y la noto y tomo la temperatura infrarroja y la noto entonces ya sé que aunque no son la misma pero la correlaciono y saco mi propio tabulador y dejo de andarle metiendo el termómetro en el fundillo para que no les dé miedo no les dé miedo y Jordi mañana saludos médicos sin fuego Luis Nicas saludos amigos muy buena plática San Hipólito saludos mago como estas viejo Leonidas Gómez Narvés como puedo conseguir su libro médico tú mantienes libros no no tengo libros porque fíjense que si se piratean los audios y hacen la realidad hasta lo están anunciando el libro el libro más rápido se lo echan Katy Díaz hola saludos es la primera vez que los veo y está todo muy interesante muchísimas gracias Katy más porque nos hacen falta mujeres galleras Carlos Gutiérrez saludos Julio Salgado García buenas noches que opinan de las aumentadas bombas de vitaminas que algunos pastores que la aplican FAMH como me inscribo al curso dato número médico si alguien tiene una asesoría me pueden mandar un whatsapp al 7471 31 38 65 actualmente yo en mi curso lo estratifique en tres módulos módulo de precuido módulo de entrenamiento y módulo de punteo el curso normalmente se ve en unas tres semanas y este la parte teórica se ve en tres semanas y la parte práctica pues yo me quedo con el asesorado toda la temporada contestándole y ayudándolo y apoyándolo en su cuida me mandan sus videos de sus topas de lo que están haciendo y yo los voy retroalimentando los costos porque a mí no me gusta ocultar lo que digo yo cobro dos mil pesos por cada módulo o sea son seis mil pesos el curso completo y si hacen un pago en una sola exhibición son cinco mil pesos no tengo miedo ni embargo en decirlo eso es lo que cobro y gracias a Dios tengo mucho trabajo además además el que tú le des seguimiento es muy importante porque uno va a un curso a un curso con estas personas que dan cursos ya sea ahorita vía virtual o presencial se acabó el curso y a lo mejor hasta ahí acaban la asesoría por ejemplo si alguien está interesado de empresas de comercializadores que tienen alguna tienda de alimentos y todo pues también se puede hacer me contactan ahí en mi whatsapp en mi número y podemos ir a dar una plática una charla a una conferencia a su negocio y pueden hacer una cuota de recuperación esto se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo con los laboratorios hay que hacer uno aquí en plática de galleros si a la gente le interesa a lo mejor yo puedo conseguir un lugar para unas 50 100 personas y traerte traerte y que platiques con todos nosotros si se hace un buen programa un diplo un este como le llamo una especie de tres cuatro pláticas que se hacen todo el día que se puedan ir ensamblando una con otra y para que se tome el curso y ya pues les das tú su diploma de plática de galleros donde créanme que no les vamos a venir a contar chismes les vamos a contar técnica exactamente médico Raúl Gómez excelente entrevista saludos gracias Ernesto Beltrán es lo mismo poner los gallos en la mañana que en la noche fíjense que esa pregunta yo tenía cierto recelo a contestar eso porque me daba miedo a lo mejor pero tuve que trabajar con mucha gente de Estados Unidos que no tiene tiempo para cuidarlos de la mañana y hasta en la noche y las aves son tan finas y tan nobles que responden con cuidarse en la noche porque a veces no da tiempo pero si hay tres cosas que uno debe de ser muy disciplinado y sagrado el desayuno en los gallos es una cuestión inamovible debe de ser un desayuno ligero y alto en calorías sin necesidad de ser tan dulce por ahí pueden usar las croquetas para perros es muy bueno una colación a mediodía es importante que consuman algo pueden darle fruta picada con yogur una cosa así algo que no sobrepase los 7 gramos y unos 35 o 40 gramos de la fórmula que sea su preferida por la tarde que a veces le podemos agregar electrolitos para que pues para que se hidraten los gallos sobre todo en lugares muy secos como el norte ok este platillos fernanda costín morales saludos desde quechú 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 el tenango no vamos a decir quechú miguel ángel cortés médico una pregunta recomendable o se puede usar o se pueda de la correcta un termómetro de enferro ya lo contestamos bueno ya lo contestamos JTPU pala de suribe el gel es bueno utilizarlo en el palenque para enfriar el ambiente el gel dice el gel el gel ya 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 ese método de contacto los geles sí pues se transmite por conducción michelito granja excelente entrevista saludos a los dos un profesional del ave de combate daniel jiménez perdónme los cursos del médico se puede tomar en línea si son en línea por whatsapp exactamente manuelo garcía saludos por él es a los dos humberto vázquez buena respuesta emanuel contreras razón prueba y error manuelo garcía que hable sobre el uso de los anabólicos en el acondicionamiento uy híjole ese sería un programa completo emanuel contreras si llevas conocimientos tendrás menos errores emanuel contreras no es de tractar en que si no se cuestionan las cosas caemos en la conformidad y eso es malo es correcto hermano rodríguez me interesan sus botanas como puede tener comunicación con el médico ya dio su número ahorita al final lo vamos a poner y su facebook para quien le quiera preguntar y bueno pues la idea es apoyarnos todos Hugo López lo que yo he aprendido de todos los galleros tengo 35 años jugando y me han jugado bien los gallos es como dice un amigo gallero que juega en la primera división no hay cosas mágicas para los gallos más que trabajar con ellos porque las cosas mágicas no existen yo he probado dice que él ha probado comprobado todas las cosas y nada que resulte por eso regresó a lo que le da resultados miren aquí el único mago que conozco es aquí el contador Enrique Torres Valle buena entrevista a los días saludos al doctor Sadrachan Fuegos Retirofam gracias por su apoyo en la gallística médico y a la plática de galleros saludos desde Atlacomulco Estado de México Ricardo Rodríguez Horacio Chávez Joel González Guadarrama cómo se despierta un gallo a las 4 o 5 am si notamos que no quiere pelear Yosmar Matadama saludos correales gracias por sus consejes Pepe Torres saludos desde León Guanajuato Ernesto García saludos Guerrero León excelente entrevista amigo Alfredo Merlín plática de galleros gracias viejo pues es que aquí con el máster José Jiménez saludos un abrazo a la distancia muy bueno el doc en sus métodos si una cosa tengo que decir ahí sobre sobre el compañero que dice cómo se despierta un gallo que si ustedes tienen un gallo que lo están armando y el gallo se está durmiendo en los brazos aguas no manejaste bien tu diseño de ración se le acabó la energía no durmió bien y no tiene energía si tú estás despertando el gallo y no quiere pelear difícilmente vas a poder enderezar ese barco pueden poner una inyección de glucosa en la vena al 50% pero si se te deshidrató además no te va a ayudar te va a andar peleando fuerte tal vez pero sin corte entonces es un cúmulo de cosas la hidratación el vaciado la ración la zona termoneutral todo tiene que ver para que confluya en que los animales den su mejor pelea y aún así acuérdense el rival también trae navaja y también trae gente que se está preparando entonces hay veces que le buscan pero es que porque perdí simple y sencillamente perdiste porque te echaron un gallo mejor pero mi gallo lo cortó y casi lo mató pues sí porque tal tuyo también era bueno pero hay que tener madurez no sea tan orgulloso este Pablo Barrera ¿qué medicamento puedo subir los glóbulos rojos del gallo doctor? herman figuero barcov saludos amigazo la experiencia es la madre del conocimiento y el estudio puede darte ese conocimiento felicidades Luis Gutiérrez Muñoz mis gallos no quieren cortar ¿qué puedo hacer? Fabián Cortés ¿cómo se llama el médico? Sadrachi en fuegos viejo Juan García muy buenas sus entrevistas Costa París o Chincancola me gustaría saber por qué muchos pastores humedecen sus fundas con agua y encima de ellos ponen una especie de sábana húmeda y la miden con un hidrómetro Jaime García Rangel algo bien compa la plática hace falta saludos desde Mexicales California Norte Joe Palacios Uribe ¿qué opina el médico de las Corbole? Efraín Carrillo Aguillón que explique cómo es una comida de bajo residuo Yonatan Espinosa Molina buenas noches una pregunta ¿qué opina el de no dar agua en todo el día de la pelea y en vez de dar agua se les diera comida húmeda? Rancho Tadeo sería maravilloso el curso Tania Coronel Sánchez si lo contactamos por medio de la Universidad Autónoma de Tlaxcala se podrá claro que sí con todo gusto yo nomás estoy queriendo eso y es más vamos nosotros yo voy de metiche lo pillo carapia vamos a Tlaxcala vamos a Tlaxcala que Tlaxcala es un edén al tanto de la plática amigos saludos José hay muchísimos muchísimos voy a tratar de leer de antemano les voy a pedir una disculpa porque nos saltamos muchas preguntas y no todo se puede contestar es bien complicado porque hay que contestar en la contextualidad del asunto hay preguntas que a veces quieren que conteste uno tácitamente esto y esto y esto como si fuera una resta de cocina y no hay muchas cosas como lo que preguntaba el amigo porque ponen él fue muy específico verdad porque ponen sábanas mojadas y todo eso y miren con el hidrómetro pues todo eso se tiene que explicar es como si te quisieran explicar un programa de contabilidad en una frase de no más de 10 palabras es precisamente por eso hay que capacitarse y toman los cursos exactamente aquí vamos a hacer uno va a saber José Luis José Luis Luis María José Luis Mauricio Montañiza ahí tiene tres nombres buenas noches muy buen programa una pregunta para el médico como podemos organizar una conferencia en Zacatecas marcale viejo Daniel y vas si claro es más puede ser aquí mi amigo y representante el mago yo con todo gusto y vamos yo necesito una persona que a través de contraten a Plática de Galleros y se lleva todo el todo el paquete la carpa exactamente Daniel Castillo saludos desde Guadalajara Alfredo Merlín Plática de Galleros como está viejo Parcs Rubalcaba saludos amigos con gusto para la conferencia les puedo brindar mi casa que es su casa muchísimas gracias viejo Miguel Martínez Elizalde que opina sobre el estado de ánimo del gallo el biorritmo Tania Corona Sánchez que viniera a transmitirnos su conocimiento claro que sí ya dijo que sí viejo este adiós su número te lo apuntamos Juan Bustos es recomendable darles de tomar suero o alguna bebida hidratada como bebidas hidratantes para en el youtube busquen con mi nombre ahí viene una cápsula que subí que habla sobre la hidratación del gallo ahí está muy explicadito doy el porqué hay soluciones hipertónicas hipotónicas e isotónicas por ejemplo una solución hipotónica que es a la que está acostumbrado al gallo pues es al agua que toma todos los días una solución isotónica pues es el el electrolit que es uno de los que más me gusta o el agua de coco y una hipertónica que obviamente no te va a hidratar al gallo son los famosos sueritos estos de aminolite aminocon que hay gente que todavía cree que se lo está inyectando y están hidratando al gallo y que le va a retener humedad y no es cierto realmente son jalan agua es como la miel tú das la miel y tú dices bueno es que la miel es buenísima para las aves depende de para qué si tú das miel la miel jala agua y te deshidrata por dentro al gallo porque te jala el agua de los músculos y entonces vas a tener problemas de corte por eso una ración de bajo residuo como debe de estar constituida por un elemento de carbohidrato que no sea tan dulce por un elemento graso y por un elemento de fibra ¿para qué? para que haya un rápido tránsito intestinal y se absorba energía a corto y mediano y largo plazo por ejemplo la fórmula que inventé hace mucho tiempo y que pues algunos otros se lo han colgado pero aquí se las voy a decir en un traste pongan cinco cucharadas de albrán perfectamente molido te agregan dos cucharadas de arroz cocido dos cucharadas de crema de cacahuate y un chorro de electrolitos y hacen una masa y de ahí sacan una ración de bajo residuo en pelotitas que ya se van a suministrar inclusive desde el descanso el punteo ya tiene su técnica para aplicar eso pues también dijera la tamalera si les vendo si les doy todo ya al rato que vendo exactamente para eso está el curso que es muy interesante no es caro si te va a ayudar a ganar tres cuatro cinco derbys por ahí yo tengo entendido que hay gente que va a tomar sus cursos y cuánto les cobra y no quedan a gusto con lo que les enseñan grandes galleros que saben mucho y que son muy ganadores pero dicen ay fui y no me dijo nada nomás me dijo de esto pero no me explicó por qué no fueron a profundizar el asunto pues entonces en qué gastaste tu dinero y yo tomé uno con otro programa y la verdad tuvo mucho su curso pero bueno ya eso ya fue J.M. Vázquez doctor si le están mete y mete el termómetro antes de la pelea no lo mandan distraído oye también no se trata de estarse lo metiendo a cada rato ¿verdad? pues ya a lo mejor eso ya es otra cosa ya es ofilia como dices tú médico Álvaro Cervantes saludos corriales desde Michoacán una pregunta qué opinas del punteo pues es de lo que estamos hablando exactamente Julio Corona felicidades muy buena entrevista saludos a los dos la Lux Rio Grande saludos Giovanni Merlín Álgate es mi hermano y no sabía saludos a todos por allá desde la Ciudad de México Fabián Cortés ¿qué me puede decir el médico del Aminoplex? es medicamento americano y cuánto se les pone a los gallos ah pues ya les dije oye pues creo que tienes muy buena audiencia si Edgar Rodríguez ¿podríamos describir los trabajos consideran podría describir los trabajos que consideren indispensables en la preparación de un gallo y qué buena pregunta ¿cuáles son los elementales? a ver repíteme la pregunta otra vez ¿cuáles serían los trabajos indispensables en la postura del gallo? bueno trabajo anaeróbico repeticiones donde se tenga que despolarizar rápido el músculo para que haya potencia por ejemplo los caloncitos de cola la tracción sentadillas este tipo de trabajo que debería ser en cierto momento en la precuida trabajo aeróbico con tiempos de recuperación para que el gallo realmente vaya adquiriendo condición física el trabajo aeróbico pues ya es más donde tenga que haber intercambio gaseoso donde vaya habiendo procesos de fatiga vamos a suponer les voy a poner un ejemplo y ustedes van a hacer de tarea un ejercicio de todos los ejercicios que hacen lo van a trascolar a eso una persona que está practicando el atletismo y corriendo va y llegando a la pista normalmente las pistas miden 400 metros entonces yo acompaño seguido a mi esposa le mando un saludo a mi mi esposa querida aquí está y a mi no anda en otro lado y a mi hija dania valentina te amo este bueno en la pista de 400 metros empiezas y corren una pum 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 a paso mediano a lo que tú puedas la terminan y caminan una vuelta corren dos y caminan una vuelta corren tres y caminan una vuelta corren cuatro y terminan una vuelta caminan una vuelta están ocupando una vuelta de recuperación a mí en estas cuestiones idiáticas de construir técnica se me ocurrió por ejemplo hacer una pirámide de ese tipo con mi sistema de impacto y se los paso con mucho gusto funciona muy bien con un mechudo de trapear ahí en mis videos lo van a ver tú ya lo conoces agarras al gallo le pones los botadores y lo dejas golpear tres veces tras 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 tres veces y le cuentas treinta segundos ¿por qué treinta segundos? por el puesto es treinta cuatro veces uno, dos, tres, cuatro treinta segundos otra vez uno, dos, tres, cuatro, cinco treinta segundos uno, dos, tres, cuatro treinta segundos uno, dos, tres treinta segundos hicimos una pirámide de arriba hacia abajo con treinta segundos de recuperación eso lo trabajó el lunes y eso lo volví a trabajar el jueves nada más con eso con eso está haciendo un trabajo tan completo el gallo trabajo real ¿cuál va a ser el problema? tengo un ácido que no le quiere pegar a la mona por ejemplo pero mi gallo está trabajando tiempos de recuperación con lo que realmente va a hacer adentro del palenque que es impactar sobre el rival no sacar patas al aire eso no sirve el gallo tiene que acostumbrarse a pecar a pegar en la mona ahora si yo veo que mi gallo se lastima los dedos fíjense que interesante es esto y nos lo enseña la experiencia y lo llevamos a la técnica si yo tengo un gallo Alfredo que se lastima el dedo número uno pues no lo voy a seguir trabajando ahí porque va a acabar con el dedo fracturado pero que me puede estar diciendo ese gallo que se está fracturando el dedo se lo está lastimando ya fracturarse una de dos o que tira muy duro o que utiliza todo pues toda la extremidad muchos amarramos con que pega el gallo con el espolón con el espolón pero si se lastima el dedo lo trae muy cortito lo trae muy cortito o no pega con el espolón exacto pega más abajo y si pega más abajo entonces ¿qué debo de hacer? pues le colgo la navaja ah perfecto me está diciendo que ese gallo le voy a colgar la navaja y puedo usar una botana de ángulo abierto que no vaya a punta al espolón y la puedo colgar y abrirlo un poquito más y ese gallo va a ser muy letal porque él me está diciendo con que está pegando exactamente porque no le vas a poner una 10-10 exacto entonces ahí es donde entramos con la cuestión técnica de las botanas ahora sí me dejas tú una gran enseñanza médica de eso se trataba eso no lo había pensado fíjate yo acabo de aprender una cosa que tengo en varios gallos y que no la había visto no hombre y hay cosas que sé que ni me acuerdo ni que la sé Edgar Rodríguez por ahí describir ya lo leímos Edgar Israel Ortiz Partido de la Cascada saludos Mago y Sadrash ¿cómo estás viejo? Jesús J. Jesús Chávez Cruz ¿cómo poder aflojar a un gallo que por mal trabajo se tensó? pues ahí podemos utilizar el mejor baño que es el de tierra tú agarras pero saber manipular los baños de tierra no es algo fácil yo lo he intentado muchas veces pero he visto que hay una correlación entre los 28 grados centígrados y los 36 grados centígrados donde estuvo pegando el sol en la cama y hay que regarla con un efecto shower venden unas mangueras que les va regulando que sacan el chisguete que sacan así pero tiene una modalidad que se llama shower la compras en cualquier ferretería lo conectas y sale el efecto shower se lo avientas desde arriba le mojas la cama y curiosamente le avientas dos o tres ganitos y empieza pum 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 y se empieza a revolcar y manipulas eso de cada 10 gallos yo creo que 7 lo vienen haciendo ok dice Isma García saludo desde el partido Huetoca Estado de México partido del ruso gallos la cuadra que es el al durán Rubén González al durán creo que no lo escribió Rubén González yo me apunto con el curso ármalo mago Tania Colón Sánchez gracias mago por invitar al médico sagrado de parte de su amigo veterinario Rodolfo Corona como estas viejo de hecho me invité les digo que me invité yo solo exacto aquel mago andaba en un plan donde ya se iba a dedicar a otra cosa ya iba a volverse animalista ya no iba a volver a hacer programas ya iba a volver vegano pero no aquí estamos Janet López plática de alto nivel muy buena asesoría saludos de Texcoco J.M. Vázquez doctor que opina de los pastores que topan su cuello sin botadores Armando García como descansar a los gallos Edgar Rodríguez bueno hay todavía muchísimas preguntas si nos podríamos llevar aquí cuando regresas médico yo regreso acá a México el día lunes voy a regresar más o menos por la tarde porque hay dos horas de diferencia más lo del cambio de horario voy el día de mañana a Tijuana vamos a manejar los gallos de un asesorado que se convirtió en mi amigo es un señor muy a toda le mando un saludo a Don Rubén y mañana nos vamos a ver allá en Tijuana con otros asesorados el buen Dani un muchacho pescador que conocí allá que me enseñó muchas cosas entre ellas alimentar a los gallos con pescado hervido una chulada la proteína completa de pescado Tijuana tiene mucho mucho complicación en el manejo de gallos ahí hay que saber manejar gallos y pues bueno vamos a a poner en práctica nuestra técnica allá para para sustentar a ver a ver qué tal nos jalan los gallos deben de trabajar bien para comprometerte a ver si nos puedes regalar otra charla ahorita ya llevamos casi dos horas entonces tenemos todavía muy buen público pero también hay que abusar que se asimile que viene la retroalimentación se empachan hay que ir poco a poco por eso es estructurada el curso vamos de lo que es la precuida entrenamiento y hasta el punteo y pues hay mucho de qué hablar mucho mucho si en otra ocasión podemos organizar algo más estructurado si tú si tú degustas el asunto y alguien se apunta que ponga en su gallera y vamos a hacer algo donde yo pueda mostrarles cuestiones prácticas de cómo se hace el trabajo de mesa cómo hago el trabajo de impacto y todo eso podemos planear algo así si alguien pone su gallera y vamos y lo organizamos a ver repitenos tu número donde pueden contactar el médico 7471 31313865 ahí está estoy publicando para quien le quiera saludar para quien quiera preguntar del curso para quien se quiera inscribir entonces amigos de plática de galleros pues vamos a dejarlo el día de hoy hasta aquí médico un gustazo conocerte no nos conocíamos por fin personalmente no por teléfono por whatsapp ustedes lo vieron muchas veces aquí 5 programas contigo en el maratón de plática de galleros y pues bueno el número álgido de la pandemia cuando estábamos en la pandemia hace un año hace un año estamos todavía pero ya ahorita estamos como que acostumbrados o más relajados ya nos dimos el baño de tierra y estamos más relajados con la pandemia entonces amigos de plática de galleros si es posible que el médico llegue el día lunes por aquí lo vamos a tener un ratito más preparen sus preguntas escuchen todo el programa una vez más para que estén en sintonía de lo que estamos platicando pues bueno algo más que quieras agregar médico no pues solamente saludos y mi agradecimiento a los galleros principalmente porque hay que defender nuestra actividad nuestra profesión recuerden en todo esto y en lo que platicamos pues no no debiera no habemos enemigos habemos adversarios personas con diferentes formas de pensar pero aquí uno no viene a sembrar enemistades ni tampoco vengo yo a pararme el cuello a decir uno es don chingón no porque yo vengo a promover mi trabajo y pues si uno lo hace desde una mampara soberbia pues no va a tener uno trabajo yo les digo a toda la gente soy una persona temerosa de Dios amo al prójimo también de repente me cae muy gorda a alguna persona y tengo el grande defecto de decir lo que pienso y hacer lo que digo y eso a veces no le cuadra a la gente pero pues si en algo algo me enseñó mi abuelo este era a donde quiera que vayas pues ve que tanto puede servirle a la gente lo que puedas hacer y desde este asunto de los gallos que es mi pasión es mi trabajo yo siento que ni trabajo porque lo hago con mucho gusto así es pero pues si también obtengo ciertos ciertos beneficios económicos de ellos que me sirven para pues mi trabajo final de cuentas un trabajo honesto remunerado si 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 y también aprovecho pues para hacer el conecte por ejemplo con gente que hace navajas gente que hace botanas gente que tiene buenas líneas de gallos pues los recomendamos sin ningún interés porque a mi no me no me están pagando ellos pero a veces de repente alguna cortesía me dan me regalan una botana médico llévese unos gallos y todo y fíjense que esos son los que funcionan mejor los que te dan de todo corazón porque no te dan algo que no sirve así es pues bueno amigos de plática de galleros muchísimas gracias muchísimas gracias por vernos la verdad es que estuvo de lujo esta charla con el médico Sadrashian Fuegos esperamos que regrese el lunes primero con bien con salud y verlos por aquí en otra charla aquí en su canal plática de galleros y pues bueno de nuevo gracias médico dios les bendiga mucho muchas gracias por ver el programa nos vemos por aquí el lunes muchísimas gracias descansen el que tenga que pedirle perdón a dios a los hermanos a los papás pues yo creo que es buen momento para hacerlo para reconciliarse con el vecino con el gallero con los hijos con los primos son días de descanso pero también son días de estar en paz con el señor pues bueno a los que están enfermos a los que están sufriendo esta porquería del COVID pues mucha fortaleza a los que están a los que perdieron personas importantes en sus vidas pues mucha resignación mucha fortaleza y por aquí nos vemos el lunes hasta luego hasta luego hasta luego